Buenas tardes con todos. Muchas gracias a quienes ya se han unido. Estamos esperando solo unos minutos para ver si se nos unen más personas a esta sesión para poder dar inicio. Entonces les pido que tengamos un poquito de paciencia y arrancamos. Gracias. 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 Gracias a todos los que están aquí presentes. Creo que ya podemos dar inicio a este evento. Mi nombre es Paula Torres para quienes no me conocen. Yo soy docente de la carrera de arqueología de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y actual tutora del Club de Arqueología Politécnico que ha sido el encargado precisamente de organizar el día de hoy este evento. Tenemos como invitado al arqueólogo Brian Grandalo Aiza. Él es graduado de justamente de la carrera de arqueología en SPOR. Su tesis fue el registro fotogramétrico y análisis semiótico de los petrograbados de Ludillo, Cantón Portobelo, provincia del Oro. Y entre los intereses en investigación que tiene está la geoarqueología. Entonces el día de hoy tenemos este evento que va a estar sumamente interesante sobre semiótica de los petrograbados de Ludillo. Brian, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del Club de Arqueología. Estamos muy agradecidos de poder contar con tu presencia. Creo que hay muchas cosas que podemos aprender sobre tu investigación y tu experiencia en esta área. Entonces te damos la bienvenida igual a todos los que están aquí presentes brindándonos un poco de su tiempo. Buenas tardes con todos. Gracias por la presentación. Voy a proceder a compartir pantalla. Si me da permiso. Y espero que me hagan buenas preguntas. Ya está habilitado. Ya puedes compartir tu pantalla. Listo. Gracias. Bueno, como ya lo mencionó Paula, mi tema es semiótica de los petrograbados de Ludillo. Es una síntesis del tema, que también ya lo mencionaron, de mi tema de tesis, que incluye tanto fotogrametría como análisis semiótico de los petrograbados de Ludillo en el Cantón Portobelo, provincia del Oro. Donde se encuentra este sitio está en el Cantón Portobelo, en el Cantón Portobelo, que tiene una población aproximada de 30 mil habitantes. Se encuentra aproximadamente a dos horas del Cantón Portobelo. Cuesta arriba en las montañas. Como pueden ver, en el centro de la imagen está Nodillo. Y junto a este hay más petrograbados, como los de Salvias. Y hay otros más que no están puestos en el mapa. Pero esta zona, el sur del Ecuador, es muy rica en petrograbados. Y también está junto a un complejo arqueológico muy grande, que es Plan Grande. Está aproximadamente a unas tres horas de camino a pie y se encuentran en el mismo sistema de cordilleras. Como pueden ver, esta roca de aquí es la roca donde se están grabados los petroglifos. Es aproximadamente una roca de 42 metros de largo, 20.5 metros de ancho. Y tiene una altura media desde el nivel del piso hasta la cresta, de unos 20 metros aproximadamente. Contigo a esta hay una roca de tamaño menor a esta y forma una especie de rectángulo. Inclusive la gente de allí, porque esto todavía no es propiedad del estado, la gente local, el dueño de los predios, hace un cerco justamente con estas rocas para su ganado. Y como pueden observar en las curvas de nivel que se tomó en el sitio con fotogrametría, es un sitio que tiene alturas y la altura promedio es 2000 metros sobre el nivel del mar. Es un sitio que está alto, con muchas montañas y en las curvas de nivel se ve muy fino porque están en una empinada cresta de montaña. Aquí pueden ver otra foto del sitio, esta es la roca, las fotos que fueron tomadas durante la fotogrametría con dron. Y también esta es el área, el abrigo rocoso donde está grabado. Para mí siempre fue algo muy interesante, me llamó la atención desde la primera vez que lo vi, porque en los libros se hablaba de nudillo y de su gran cantidad de petrograbados. Hay cerca de 235 petrograbados en esta pared de roca, solo en esta sección de la roca fueron hallados, en ninguna otra parte de la roca tiene petrograbados. Y luego de hacer la investigación es la roca con más petrograbados en el Ecuador, es la única roca que tiene tantos petrograbados en sí misma y llamaba más la atención. Originalmente en mi materia integradora quería abarcar todos los petrograbados de la provincia o de la parte alta del oro, pero dado el tiempo y las circunstancias no me permitieron y escogí este sitio, porque tiene una muestra considerable para analizar. Aquí hay otra vista del lugar, en este abundan bastantes plantas del bosque del Chocó, del bosque alto, un bosque endémico y es considerado como el bosque más antiguo del mundo, porque inclusive cuando estaban las eras glaciales, estos seguían teniendo y albergando vida. En mis antecedentes tengo a Cruz y Fraguas, ellos son los que han escrito un manual para petrograbados o arte rupestre, es un compendio muy completo de cerca de 500 páginas. Y ellos explican que hay una diferencia entre el arte rupestre y los grabados, porque en la tradición europea, en la tradición occidental se consideraba arte a estas manifestaciones gráficas del mundo viejo. Pero no es en sí el arte como tal, el arte que nace siglos y miles de años después, porque son manifestaciones que no tienen todo este bagaje cultural complejo para establecer el arte como tal, sino que responden a otras necesidades de aquel entonces, de aquella cultura. Pero yo me voy a quedar con arte rupestre porque es lo que la academia maneja, o también se le puede llamar simplemente grabados. Harold Jonitz, en su publicación en 2011, es el que hace un compendio más completo de los petrograbados en el Ecuador, desde el norte hasta el sur. Y él explica que pese a que hay estudios, aún sigue siendo escaso y efímero las aproximaciones, los avances que se han hecho cerca de los petrograbados. ¿Por qué? Porque los petrograbados en sí tienen un problema. Hay muchos investigadores que no estudian esto porque no son sitios arqueológicos que tienen un contexto asociado, porque están sobresaliendo del nivel del piso y, por lo general, no puedes encontrar cosas para datarlos, no puedes asociarlos directamente con una cultura, porque hay manifestaciones muy antiguas de 10.000, 8.000, 7.000 años atrás. Celiano González es otro autor que trabaja en la provincia de Loja, y lo tomé porque él es el primero que llega a los petrograbados de Nudillo. Gracias a él pude conocer un poco más, adentrarme en el sitio, y este autor me permitió establecer un antes y después de Nudillo, porque posterior a la llegada de González han habido personas que han hecho grabados y no corresponde con la iconografía que se estudió. Jean Goufraud es un arqueólogo francés, él estudió bastante también el austroecuatoriano, especialmente en su artículo de Catamayo precolombino, 2004. Introduce una pequeña parte del estado de los petrograbados en el Ecuador, y especialmente en Loja, que hay pocos estudios, escaso, no se habla, no se dice mucho, pero ya nos da, él ofrece un poco de luces acerca de los petrograbados. Y luego está Diego González, que es un artista, trabaja en la Universidad Técnica de Loja, y en su artículo de 2006 se explica que él, para mí también es algo interesante, porque trae una metodología que me llamó la atención, que él quería hacer contextualmente un estudio de los petrograbados, no incluir únicamente los grabados como tal, sino él quería asociarlo con cerámica, y en el contexto geográfico en el que fue desarrollado. Pero por desgracia, este objetivo de la investigación no lo logró cumplir, porque caeríamos en problemas de objetividad si él hubiera asociado directamente la elaboración de los petrograbados con la cultura que él determinó con la cerámica, que la más abundante para el austro del Ecuador es la cultura pálida. En mi investigación, como pregunta, tengo cómo los petrograbados de nudillo pueden ser analizados desde la semiótica, dentro de su variabilidad iconográfica. ¿Y por qué escogí la semiótica? Porque luego de haber estudiado y leído algunos artículos, el problema más grande que se enfrenta a la hora de investigar los petrograbados es mantener la objetividad, brindar a las personas que leen o exponer el tema que se ha investigado, donde la información tenga mucha objetividad. Esa fue mi mayor preocupación y lo más idóneo que encontré fue la semiótica. En los objetivos, generalmente es analizar iconográficamente los petrograbios de nudillo para comprender la estructura simbólica dentro de los códigos y reglas por los cuales fueron elaborados. Y los objetivos específicos fue registrar sistemáticamente los petrograbados mediante la fotogrametría para su análisis, clasificar los petrograbados en categorías para la elaboración de la semántica, que ya veremos más adelante, analizar los patrones de la iconografía rupestre para determinar la lógica de comunicación o representación. En mi marco teórico, como ya les expliqué, principalmente incluye la semiótica. ¿Y qué es la semiótica? La semiótica se dedica al estudio de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. Se la puede definir en general como la ciencia que estudia los signos de la comunicación humana. Y este fenómeno de la comunicación también es conocido dentro de la semiótica como la semiosis. La semiótica es muy antigua. Originalmente, si uno de nosotros o cualquiera lee a Mariner, que en su artículo de la historia de la semiótica, en la era de Platón ya se hablaba de los signos, de cómo estos significan y cómo estos representan. Desde allí ya se iniciaba una incipiente semiótica. Siglos más tarde, tenemos otros autores como Jung-Luk. Y entre 1857, bueno, a finales del siglo XIX y inicios del XX, tenemos dos autores muy interesantes que dieron más aportes a la semiótica. Primero está Ferdinand de Sassiou, es un suizo, él es lingüista y apoyó toda su teoría de la semiología, como él lo decía, en la lingüística y en la estructura del lenguaje. Por eso es altamente estructuralista. Y él fue una de las inspiraciones o el maestro de otros autores franceses que iniciaron con el estructuralista. Y él considera la comunicación y el lenguaje, los signos como un sistema abierto, que está sujeto a mucha connotación. Él dividió este proceso de la semiosis y el signo como concepto y sonido-imagen. Es una doada, lo que se llama significado-significante, como en el ejemplo C, el árbol como tal, y los signos de la palabra árbol en francés. Luego está Charles Pierce, es estadounidense, y él es el que se apoya bastante en la epistemología. Es un físico de matemático, apoyado puramente, un hombre de laboratorio. Él, en su momento, fue profesor de la Universidad de Harvard y dirigía el pragmatismo de aquella época. Él se apoya también bastante en la lógica por su formación profesional como un científico de las ciencias duras. El pragmatismo, como ya lo mencioné previamente, que es el pragmatismo, viene de la palabra griega pragma, práctico, y toda su teoría se basa en algo puramente práctico, puramente objetivo. Y él tiene un modelo triádico para el signo, que es objeto, representante e interpretante, como pueden ver. Objeto, interpretante, representante, es lo primordial en la teoría de Pierce. También, cuando estaba haciendo la investigación, mi tutor externo me habló de que había hecho una omisión muy importante de Panofsky. Yo, hasta ese momento, ignoraba el trabajo de Panofsky y yo pensé que me iba a tumbar la investigación, pero, luego de haberlo leído, en su publicación que se llama Econology, Econología, que fue publicado originalmente en el 39, y reimpresa y traducida del alemán al inglés en 1972. Tiene tres aspectos fundamentales, que es un análisis pre-iconográfico, que es, por así decirlo, lo que el objeto te dice como tal, sin tratar de indagar más en él. El análisis iconográfico, que es ya puramente conocer el momento, el contexto de dónde fue elaborado el objeto, porque, como es historiador del arte, él quería encontrar un método para analizar obras que sea adecuado y también en parte objetivo. Y, finalmente, el análisis iconológico, que es la última parte del método de Panofsky. Y, también, así mismo, como me hicieron conocer a Panofsky, porque es lo que más se usa para analizar los signos, o, por así decirlo, el arte rupestre. Sí, hay estudios de arte rupestre con el método de Panofsky. Pero, cuando leía a Christine Hansengula, del 78, en su estudio de Panofsky, Iconography and Semiotics, ella explica que la teoría de Panofsky es una incipiente semiótica. ¿Por qué? Porque es una incipiente semiótica, porque él, en sus tres niveles, desde el preiconográfico al iconológico, está haciendo lo que la semiótica ya venía haciendo muchos años atrás, y de una forma aún más objetiva, porque todo el método de Panofsky fue adecuado para entender el arte del barroco y también combinando un poco de la semiótica y lo que nos dice, porque principalmente yo concebía, luego de leer a Mosquera 2014, que los mensajes para que sean intercambiados necesitan de códigos, los cuales, como explica la semiótica, es necesaria una convención social, porque todo signo viene de una convención social, y para que dichos códigos comuniquen, es decir, que para que un acuerdo social y en este se puede determinar su valor y su significado dentro de dicho mensaje, esto le da un carácter de inteligible a los códigos, y a partir de esto se puede trabajar con la semiótica y el arte rupestre. La gramática es una parte importante también dentro del método y de la teoría de la semiótica, porque la semiótica, basándose en la filosofía del lenguaje, aplica la lingüística para su estudio. Sin embargo, la lingüística no es la única forma de abordar, pero es la que mantiene mayor grado de objetividad, y ésta se divide en tres partes, la semántica, la sintaxis y la pragmática. La semántica es aquella que permite mostrar la relación o el sentido del signo y su significado. La sintaxis abarca la relación entre los signos y la pragmática sobre la relación de uso de los signos, esto en sociedades vivas, ya que se conocen las reglas y normas de convención en torno a la significación de signos. En mi estudio yo solo pude llegar a la semántica y sintaxis, porque la pragmática es mucho más complicada, ya que se requiere conocer las reglas, los usos en una sociedad viva, y cómo se trata de sociedades del pasado. No era plausible, no era idóneo llegar a ser pragmática, porque se iba a perder un poco la objetividad. Otra parte importante de mi estudio, y que se habla, que hay mucho texto en mi tesis, es los camélidos. Y poco a poco van entendiendo por qué están incluidos los camélidos tan fuertemente en la tesis, y voy a comenzar explicando un poco de los camélidos. Camélidos se originan hace 44 millones de años atrás en Norteamérica, en el actual Estados Unidos. Luego ya hay una división, hay dos géneros, el género camelini, que se va a Eurasia, y el género lamini, que luego de unos miles de años después, baja hasta el sur, hasta la actual Patagonia, el altiplano peruano, y Bolivia. Allí se dividen, hace dos millones de años atrás, en el género del lama guanicoe y vicuña vicuña, el actual guanaco y vicuña. Y posteriormente, con la domesticación del guanaco, salió la llama, y de la vicuña al alpaca. La domesticación fue un proceso complejo, que se inició en el norte del territorio chileno, Bolivia, y el sur peruano. De acuerdo a Yacobacho y Vilá, en su modelo de domesticación de camélidos, la caza y recolección es el primer paso, la protección de manada viene después. En este modelo también puede existir caza y un aislamiento de la población de forma paulatina. Una vez que se tiene ya este aislamiento de población, puede haber un control territorial, que es la habituación, es decir, ya cuando los camélidos van siendo habituados por el hombre, luego pasa a una forma de cautiverio, que ya se controla mejor la reproducción y se produce la domesticación. Y de acuerdo a los estudios, las llamas y alpacas se domesticaron hace aproximadamente 6.000 años atrás, en esta zona que mencioné del norte argentino, sur peruano y Bolivia. En el Ecuador, el estado arqueológico de los camélidos, quiero que entiendan también esta parte, porque se tiene el registro más antiguo de camélidos, que es en Cotocoyán, Quito, donde se encontró restos de camélidos en los niveles tardíos, comprendidos entre el 800 y 500 a.C. Sin embargo, esta fecha produce un poco de ruido, porque no está muy bien asociado el contexto y no se ha determinado muy bien en el artículo de dónde fue sacada de este fechamiento. En cambio, para el sur, en Putuxío, tenemos un sitio que se encuentra al norte de la provincia de Loja y el sur de la provincia de Suari está justo en el límite. Hay una datación del año 815 a.C. hasta el 1290 a.C. Aquí pasa algo muy interesante. En Putuxío hay varias fases y las fases iniciales, las del 815, hay un bajo índice de la dieta de camélidos en esa población y es muy poco. Pero conforme pasa el tiempo y hasta el 1290, los camelis los eclipsan cualquier otro animal en la dieta, en la alimentación, porque llegan hasta encontrarse en un 80 y 85% de los restos. Otro caso muy interesante que brinda luces a la investigación fue el sitio de Pirincay, que se encuentra en Paute, Azuay, cuya ocupación data del año 1200 a.C. al 200 d.C. Aquí también hay varias fases en Pirincay y en las fases tardías se encontraron rezos de camélidos datados en el 100 d.C. de acuerdo a Miller-Gill. Y Pirincay también es súper importante porque al principio como está en Putuxío, la dieta era muy baja, apenas era de un 20% de camélidos, pero ya en esta época del 100 d.C., de acuerdo a la investigación de Jill y también de Karen Bruns, el 89% de la dieta la constituían camélidos. Es algo muy importante y también habla de la introducción tardía de los camélidos en el territorio ecuatoriano porque de acuerdo a los registros paleontológicos no se ha encontrado llamas o camélidos previo a estas fechas. Entonces, el año 100 d.C. marca una introducción amplia y generalizada de los camélidos en el territorio ecuatoriano porque el consumo se hace más evidente y a partir de estas fechas los camélidos se pueden encontrar en más zonas del territorio ecuatoriano, inclusive en la costa. Y es muy interesante que tanto en estos dos sitios como Pirincay y Putuxío, este periodo tardío donde la introducción amplia y generalizada de camélidos se produce están asociados con material chavín. Y la cultura chavín también tiene una parte importante en mi investigación. ¿Por qué? La cultura chavín, como saben, y algunos de ustedes quizá ya estuvieron en ese curso de arqueología andina, es la madre de las culturas en el en la arqueología peruana. De aquí se originaron muchas cosas, la iconografía y muchos aspectos culturales. Y la cultura chavín está desde el año 1200 a.C. al 200 a.C. Y de acuerdo a Miller y Burger, en su investigación de camélidos y la cultura chavín, en cambio, todos los restos arqueológicos disponibles indican que después de la domesticación inicial de llamas y alpacas en el sur y o centro Perú, la difusión hacia el norte de camélidos domesticados progresó extremadamente lento durante más de 2.000 años hasta el surgimiento de Chavín de Huartar alrededor del 900 a.C., cuando este centro asumió un papel catalizador en la adopción generalizada de estos animales en las economías del norte. Como pueden ver en este modelo de Burger, en la primera fase de la cultura chavín como es la Urabarriú, hay apenas un consumo del 53% de camélidos y va aumentando hasta la última fase que es la Janabarriú, donde se produce esta introducción amplia y generalizada. La cultura chavín es la que comienza a introducir en el territorio ecuatoriano el consumo, producción de camélidos y como les mencioné previamente tanto en Putuchillo y Pirincay se encuentran asociados los camélidos con restos de cerámica de la cultura chavín. Entonces, el modelo de Burger tiende a ser aceptado y tiene más lógica y hay más evidencia que lo está corroborando. de esta introducción de los camélidos. Y los camélidos también, voy a hablar un poco de su importancia porque son fuente de alimento, de carga, fuente de materia prima y esta materia prima es muy importante porque dentro de las llamas y alpacas hay dos grupos, hay dos especies, dos subespecies de llama y alpaca. una produce una lana más gruesa y la otra más fina y especialmente la lana de alpaca en la época indígena y en la época inca especialmente estaba reservada solo para la realeza, la familia del imperio y las llamas estaba para el pueblo simple, para las clases bajas. Para los incas las llamas fueron el segundo rubro económico más fuerte y solo era, solo le ganaba el maíz e inclusive las llamas del de la casa real estaban dirigidas y estaba pastoreada por el sobrino directo del inca. y para los incas también fue tan importante las llamas y es un dato que a mí me sorprendió que dentro del ejército inca había más llamas que seres humanos o militares Quisquís la mano derecha del ejército tenía sumando 12.000 hombres y 15.000 llamas para carga y también para consumo en las campañas militares. El arte rupese también está muy bien representada a las llamas inclusive en las zonas donde se domesticaron las llamas se puede encontrar las dos fases que hablaba Jacobacho y Vilá sobre la domesticación de camélidos de la primera fase de encierro y posterior ya la habituación y domesticación de los camélidos en corrales. Como pueden ver aquí en la imagen de la derecha es una representación muy rica y muy amplia en Bolivia de los camélidos y la que está al lado es del desierto de Atacama. En la metodología que incluí como ya mencioné está la fotogrametría la fotogrametría se define como la serie de métodos y procedimientos por los cuales se deduce la forma y dimensiones de un objeto mediante la fotografía. como pueden ver aquí hay un ejemplo de fotogrametría usada para arte rupestre. Yo utilicé para la toma de fotografías drone y el procesamiento fue en software Metashade Photoscan. El procedimiento del Metashade incluye la carga de imágenes en el programa Photoscan, alineación de imágenes creación de nube de puntos luego el Boot Mesh que es crear un modelo de malla para la nube de puntos ajustar la textura para procesar la información que dará textura a la imagen luego se le da el título y se lo puede exportar tanto como un modelo 2D y 3D este es un ejemplo de fotogrametría lo que se aplicó a nudillo y la metodología de la semiótica incluyó seis pasos primero es identificar las formas categorización de motivos la aplicación de la tríada de Pierce que ya vimos objeto representante e interpretante determinación del carácter de signo índice ícono y símbolo esta parte la omití índice ícono y símbolo es una parte importante de la teoría de Pierce porque el índice tiene algo de natural es el signo como tal el signo natural el ícono es un signo que tiene tanto algo de natural y artificial al mismo tiempo y el símbolo es un un elemento puramente arbitrario que está condicionado por la sociedad o el grupo de personas que lo elaboraron el siguiente paso también consiste en identificar la combinación de motivos se puede también contar el número de repeticiones de ciertos elementos porque esto nos dice algo el último paso consiste en evidenciar la sintaxis formal es decir la forma en que estos signos están relacionándose a partir de la redundancia de la aparición de elementos tomando en cuenta su ubicación en el soporte y en este caso es la roca en el análisis y resultado este fue el resultado que se obtuvo de la fotogrametría el modelo 3D en Agisot Photoscan y en la identificación de motivos tenemos esta serie de motivos son estos son los motivos que se identificó principalmente los que están presentes y de forma recurrente en la roca también hay variación de motivos el motivo 1A se divide son tres el motivo 1A 1B y 1C y también tenemos otro ejemplo con el motivo 3 en A B y C en la categorización se dividieron en representacionales que son biomorfos pueden ser antropomorfos somorfos y fitomorfos y en geométricos pueden ser líneas espirales círculos el siguiente paso era la aplicación de la triada de PIS para dar la validez y ver la objetividad de la interpretación de los signos lo que te está diciendo el signo como tal al verlo el primer signo el camélido que se puede observar en la roca yo este es el signo el objeto yo lo definí como camelidae la maglama y el interpretante es una llama como tal es la atracción mental que se hace a partir de este signo y bueno algo también que me me parece importante es explicar por qué es una llama y por qué no es un venado como pueden ver aquí las diferencias morfológicas de las dos especies un venado tiene astas y no está representado en los petrograbados y el cuello y la cola son la cola es ligeramente más larga esta es la especie venado cola blanco que se ha logrado identificar en en las zonas de alrededor del nudillo en cambio una llama como pueden ver en el cuello y la cola si corresponden a la representación que se ha elaborado en el nudillo así mismo y gracias a la trea de Pierce se logró identificar este signo yo definí como canino el objeto es canidae de la familia canis familiares y el interpretante es un perro este signo también el objeto es el género plantae y el interpretante es una planta la abstracción mental los los motivos geométricos como estos círculos concéntricos y la espiral con la metodología no se logró determinar su significación porque como decía la teoría de Pierce estos caen en la categoría de signos de carácter de símbolo porque son elementos puramente arbitrarios el tipo de signo en la clasificación el motivo 1, 2, 3 y 7 corresponden de acuerdo a la teoría de íconos a la teoría de íconos ya que tienen algo de natural y artificial en su composición el motivo 4, 5 y 6 por otro lado se categorizaron como símbolos ya que son elementos puramente arbitrarios como pueden ver el 92% de la muestra que fue analizada está comprendida por signos de carácter representacional y apenas el 8% por geométricos en las representaciones el motivo 1 tiene un porcentaje de casi del 90% de la aparición y 206 repeticiones es el más abundante y es el que más voy a hablar porque los otros la repetición y el porcentaje de aparición es más bajo como pueden ver las llamas corresponden el 90% de la muestra es lo más abundante con 206 y el 10% está comprendida por el resto de los otros signos los otros 6 que se lograron identificar gracias a Celiano también en la imagen que está proyectada de la izquierda es la de Celiano González el primer investigador que estuvo allí y hay este es el signo que yo abstraje y también tenemos uno pequeño en el interior que a mí me llamaba la atención porque había uno más pequeño dentro de otro y con la teoría de Peer se logró determinar que es una llama madre con su hija como pueden ver a continuación el signo es este el objeto la maglama con cría y el interpretante es una llama con su cría y es muy importante también hacer un punto aparte acerca de por qué está representado tanto a una llama como su bebé o su cría y esto nos dice algo muy importante porque el sitio como tal si no hubiera tenido esto hubiera sido solo una ruta de paso de camélidos porque en el mundo andino existían tanto caravaneo como pastoreo que son dos actividades económicas distintas el caravaneo incluye tráfico a larga distancia y el pastoreo ya es la producción como tal de estos animales entonces al tener esta iconografía representada en nudillo hablaba ya de no solo una introducción de las llamas en esa área sino también de la producción ya de llamas en ese sitio y es muy interesante también para mí explicar por qué las llamas se originaron principalmente en terrenos muy duros muy difíciles donde solo estos animales progresaron como es el altiplano andino en la zona de Perú Bolivia y el norte de la Patagonia son lugares donde la alimentación es muy pobre y solo estos pueden sobrevivir se adaptaron a entornos duros luego de la última glaciación cuando cambió el clima y estos animales viven principalmente en las alturas a partir de los 3.500 metros ya en la zona de Páramo y me llamaba también la atención porque Nodillo está a 2.000 metros es un lugar donde ecológicamente no podría soportar llamas pero luego de leer más autores sobre los camélidos explican que en la época indígena las llamas podían lograr vivir en otros entornos gracias a la intervención del ser humano por ejemplo el límite inferior de la producción de llamas y la reproducción es la zona ecológica definida por el mundo andino como Yunga que va desde los 500 metros hasta los 2.300 metros entonces Nodillo está justo en el límite de la producción de camélidos y en la sintaxis como ya expliqué la sintaxis es la relación entre signos entonces como pueden ver aquí abajo los signos que están dentro de la sintaxis son los motivos 1, 2, 3 y 4 el objeto es pastor con su rebaño de llamas y el interpretante es una escena de pastoreo de camélidos en Nodillo otra parte importante en el análisis de Nodillo fue la superposición de elementos iconográficos porque las superposiciones de acuerdo a María Fernanda Ugalde son dos momentos de elaboración o dos momentos en los cuales la gente estuvo ocupando y reproduciendo los grabados ella en su investigación logró determinar esto gracias a la canaladura que era distinta en los petroglifos de Catacho de la Amazonía ecuatoriana en mi caso fue distinto las superposiciones si ya me hablaban de dos momentos de elaboración pero yo no podía diferir cuál fue el primero y cuál fue el segundo entonces al analizar de forma contextual y la ubicación de los grabados en la roca podemos tener los signos por ejemplo los representacionales son los más abundantes y se encuentran tanto en el nivel superior medio e inferior de la roca se encuentran en toda la roca en cambio los motivos geométricos solo se encuentran en la zona superior y media entonces ya desde aquí podía diferir estos dos momentos los dos momentos de elaboración que uno estaba definido por representacionales y el otro por geométricos en las conclusiones yo determiné que la fotogrametría fue una herramienta práctica para el registro de los petrograbados aunque debido a las condiciones del sitio y las particularidades del abrigo rocoso el resultado fue parcial esto porque el sitio tenía mucha vegetación y el abrigo rocoso no le permitía al drone ingresar tan en las áreas así que se tuvo que llenar ciertos lados de de la pared de roca en combinación con fotografía con celular y gracias a la adaptabilidad del software se pudo obtener buenos resultados aunque sean parciales y la semiótica permitió establecer la significación del 92% de la muestra porque estaba comprendida por signos o motivos de tipo ícono y el 8% de los motivos al ser de tipo símbolo no fue posible determinar su significación ya que son signos puramente arbitrarios y necesitamos conocer las reglas del contexto vivo en el cual fueron hechas como parte de la investigación yo sí quise ahondar más para dar o tratar de dar la significación a estos motivos geométricos y los motivos espirales de acuerdo a Olmos hay él explica que hay una asociación al agua en todos los sitios que él investigó en México especialmente hay fuentes de agua asociadas a los espirales siempre hay un arroyo un ojo de agua en las manifestaciones de arte rupestre en México y esta esta teoría o esta aproximación es plausible aplicarla en nudillo porque nudillo se encuentra entre dos dos fuentes de aguas principales un ojo de agua y un arroyo que cruzan el sitio y también dentro de la sintaxis el 90% de la muestra está compuesta por camélidos por lo que su asociación de motivos y la significación de estos se determinó como una escena de pastoreo de camélidos en el bosque montano también tenemos dos momentos de elaboración y de acuerdo a la investigación que yo realicé tanto de los petrograbados del sur del ecuador los petrograbados de la parte alta del oro hay una redundancia y una aparición muy importante de espirales y otros motivos así geométricos en más sitios entonces hay una uniformidad de representación de signos geométricos en esta área cultural pero en cambio los signos representacionales especialmente la sintaxis de los camélidos es algo único de nudillo no hay otro sitio igual no hay más representaciones de camélidos en otros petrograbados dentro de la provincia dentro del área ni en el sur del ecuador entonces este y tomando en cuenta los datos de la introducción amplia y generalizada de forma tardía en el territorio ecuatoriano de camélidos esta es la segunda época de elaboración es el segundo momento donde se elaboraron los petrograbados entonces los geométricos definen el primer momento una ocupación más larga en el tiempo porque los espirales han sido adaptados en otros sitios en 7000 años antes del presente y los camélidos y de acuerdo a a la introducción amplia y generalizada en los andes septendrionales que se dio en el momento de la última fase de Chavín entonces Chavín define para el territorio del actual ecuador la introducción de camélidos y entonces yo podría más o menos dar un fechamiento relativo de este segundo momento de ocupación o de elaboración de de Nudillo de hace 2000 años atrás porque Nudillo está al sur de estos sitios arqueológicos está más al sur de Putuxillo y Pirincae dentro de la discusión que yo generé en la tesis como ven es un el sitio está dominado por plantas del bosque montano y pie montano y yo quería dejar como pregunta en la investigación por dónde y cuáles fueron las rutas por las cuales se llevó los camélidos a Nudillo porque como expliqué es el límite inferior del soporte de camélidos y la vegetación no es adecuada para la ingesta de los camélidos y también si el sitio como tal como tiene tanta representación de camélidos pudo haber sido un corral porque como pueden ver en la foto de la derecha actualmente se usa el sitio se lo cerca con material vegetal para hacer una especie de corral entonces yo puse en la discusión como pregunta ¿podría ser Nudillo una especie de corral también de camélidos en el sitio? Y para finalizar una pregunta muy importante que me hicieron cuando defendí la tesis y que quiero compartir es me dijeron ¿cómo se relaciona iconográficamente Nudillo con otros sitios del área o del sur del Ecuador y como sorpresa inicial de de la investigación fue determinar que no existe una relación tan estrecha porque como ya comenté es el único sitio en el Ecuador que tiene representación de camélidos en el arte rupestre bueno eso sería todo gracias y ahora sí quisiera que me pregunten porque es lo más importante para yo seguir aprendiendo bueno muchas gracias Brian por esta exposición estuvo muy interesante justamente por cuestiones de la vida tuve más acercamiento a los trabajos de Eugalde de Mosquera y otros compañeros que trabajaron ahí en la Amazonía y yo de hecho justamente por esa razón tengo tengo una pregunta sí esta pregunta es más por saciar curiosidad con relación al estado de conservación de estos petrograbados en tu opinión ¿qué tan buena o mala es la preservación de los mismos? bueno el estado de preservación no es muy bueno yo diría que es malo porque en el año 1970 hubo un despeje de la capa de bosque y la gente dice que incendió el sitio de Nudillo entonces ahí apareció incendiaron el sitio el fuego le dio directo a la roca desde allí se ha venido deteriorando hay gente que graba motivos nuevos en el sitio el sitio también en las imágenes que pudieron ver tiene tiza todos los petrograbados tienen tiza para sobremarcar los motivos y pueden ser fotografiados más fácilmente para la gente y puedan ver porque si uno entra a Nudillo y no tiene la tiza encima te pierdes no sabes qué es y la fotogrametría en cambio sí permitió ayudar a sobresaltar este problema pero en sí la conservación está cada vez peor no hay un incentivo de los gobiernos locales para preservar el sitio porque imagínate que estamos con un sitio que te habla de la introducción de llamas en el territorio ecuatoriano es algo muy importante y es lo que más me emocionó en la investigación porque yo jamás imaginé lograr determinar eso dio más información en un territorio muy poco conocido para la arqueología ecuatoriana como es la parte alta del oro hay muy poca investigación allí justamente eso fue de lo que compartieron estos colegas que estaba corriendo en la Amazonía que los petrograbados estaban en un mal estado de preservación que justamente había una alteración digamos moderna que las personas van y ellas también empiezan a hacer sus grabados a tratar de imitar o hacer sus propios motivos y al mismo tiempo se percataron que cuando pasaban la tiza encima para resaltar los motivos también estaban alterando el mismo motivo porque ya cambiaban las líneas un poco ya no seguían el trazo original entonces recuerdo que ellos trataron de buscar algunas metodologías también para poder recuperar los motivos sin la necesidad obviamente o sea poderlos sacar para estudio pero sin la necesidad de seguirlos afectando entonces qué pena qué pena que pase esta situación similar ahí en Quisiera dar paso también a las personas que conforman la audiencia y que quieran hacer alguna pregunta ahora es el momento sí Víctor bienvenida hola buenas tardes saludos hola Brian saludos este mi pregunta es referente a lo que tú llamas símbolo a estos motivos circulares y de espiral este por qué no relacionarlos con el sol porque he visto este petrograbados en San Luis de Pambil que tenían el mismo motivo tenían una figura antropomorfa y en la parte superior esta espiral relacionada al sol yo como expliqué mi metodología no daba para llegar a eso y como los signos geométricos tienen el carácter de símbolo son elementos puramente arbitrarios no puedes llegar a la significación de forma directa como los representacionales que sí se puede aplicar la triada de Pierce pero eso que me dices no yo no lo descartaría suena es lógico para el sitio porque el sitio está ubicado del lado norte todas las mañanas le da el sol los rayos del sol iluminan siempre esa pared de roca podría ser plausible aplicar eso pero también hay otros autores que dicen otras cosas por ejemplo yo tuve un problema con el espiral que leí a un psicólogo que se metió a la arqueología y explicaba que el espiral es un motivo de de uso rituales de de alucinógeno de ayahuasca porque cuando él estaba estudiando los efectos psicotrópicos y las atracciones que se producían en la mente luego de ver estas estos brebajes decía que la gente se le proyectaban en la mente círculos concéntricos o espirales entonces es la teoría de él pero también se caía un poco él mismo al decir esto porque asociaba también los espirales con otra planta que se adhiere a la ayahuasca para hacer la bebida es una enredadera y produce para crecer para irse sujetando de otras plantas produce un espiral entonces él decía que el espiral que estaba representado en la amazonía era la otra planta que usaban para preparar ayahuasca pero no seguía teniendo más lógica porque hay representaciones de espirales en toda América desde Estados Unidos hasta Argentina y no creo que todos hayan bebido ayahuasca y hayan representado eso de forma similar en cambio la asociación de espirales con ojos de agua tiene más más este aceptación en la academia y para mí tiene más lógica y es algo mucho más práctico gracias Brian ya de nada alguna otra pregunta que quieran hacer bueno yo tengo otra otra consulta sé que hace poco mencionabas que usaste la fotogrametría y que te pareció que fue una herramienta útil justamente para tratar este tema de los petrograbados pero tú crees que existe la posibilidad que a pesar de tomar imágenes de todas las caras de la roca para tratar de armar esta especie de modelo se podrían perder algunos de los grabados o sea es posible que no no se logre igual registrar todos los que están ahí presentes sobre todo si hay algunos que son más antiguos verdad o no fueron tallados con mucha fuerza no no se pueden perder yo si investigué mucho acerca de la fotogrametría aplicada petrograbados y arte rupestre y en la mayoría o el 90% de las veces se puede recoger toda la información de forma precisa porque hay un sistema de capas que se puede ir quitando en el programa en el software y se puede ver inclusive cosas que al ojo humano son imperceptibles cosas que a uno se le podría estar escapando y es la fotogrametría es una de las mejores herramientas para los petrograbados hay mucha información hay más investigadores que están haciendo esto inclusive allí tenía un ejemplo en la presentación de una pintura rupestre de Australia que fue tomada por Domingo Inés Domingo y otros arqueólogos le aplicaron fotogrametría hicieron un sistema de capas de luz de luz roja infrarroja y pudieron ver con más detalle las cosas que al ojo o al lápiz se le escapan en la imagen en la imagen así cruda apenas se pueden ver una mano así representada y en cambio cuando se aplica la fotogrametría y las capas se la veía nítida con mucho mejor relieve mucha mejor forma y como la fotogrametría es tan precisa inclusive yo podía medir los grabados desde mi casa tomé la información en dos horas y yo podía medir calcular la distancia y eso es algo que el papel no siempre te permite y la la base de información queda ahí para siempre y cualquiera la puede obtener está es disponible es fácil de usar y se recoge el 100% de la información no se te queda nada y si yo hubiera tenido una mejor cámara y más tiempo hubiera salido de mejor calidad todavía los resultados de la fotogrametría por ese lado yo lo vi como la mejor herramienta porque cuando le veía a Fernando Ugalde ella usó Frotage y esta técnica gasta mucho tiempo necesitaba más gente para pagar y estar allí registrando y me iba a tomar también más tiempo en volver a hacer eso del papel otra vez a la computadora también la fotogrametría dos horas y ya estuvo se acabó el problema y y estamos usando cosas de la hora lo que está en moda en arqueología que es la fotogrametría muchas gracias Brian entonces no sé si alguien más quisiera animarse si hay creo que ¿podría participar? sí claro Roberto gracias los llamo de Perú los felicito son muy jóvenes a mi lado pero corroborando con la información que ya ojalá que no no suene mi casa se está construyendo acá Brian Granda quería avisarle que la relación de antigüedades de este reino del Perú escrito por el cronista Juan de Santa Cruz Pachacuti Yanquis Alquemaigua a inicios de 1600 en el estudio que hace Pierre Duvall y César y Pierre encuentran precisamente en la escritura en el texto esos símbolos ese símbolo que hace referencia al agua como espirales entonces como un aporte te comunico eso después en mis trabajos de arte rupestre en algunos que he hecho en altiplano puneño es una región acá del Perú los rombos están vinculados a las lagunas o las conchas en quechua y finalmente quería aprovechar no ingresé al tiempo por problemas de conectividad una pregunta a Brian ¿por qué no aplicaste el método de Panofsky bien definitivamente tu trabajo? ¿qué diferencia podrías apoyarnos en torno a lo que es la iconografía y la semiótica? Nada más muchas gracias y felicitaciones Muchas gracias por la pregunta es muy buena este tema que me está hablando esa pregunta a mí me producía miedo cuando me dijeron que había leído muy tarde a Panofsky pero leí a Panofsky fue muy interesante me gustó esto del análisis pre-iconográfico iconográfico iconológico pero si uno lee a Hansen Mula es un autor es una autora de Estados Unidos muy crítica leyó muy bien a Panofsky y también sabía mucho de la semiótica entonces ella explicaba que la teoría de Panofsky es una incipiente semiótica entonces yo cuando leí sus críticas estaba muy bien fundamentada se apoyaba muy bien y sí Panofsky es una incipiente semiótica entonces yo dije voy a usar la semiótica porque ya está muy avanzada y para qué voy a volver a Panofsky si es una incipiente semiótica y así así se dio a la investigación y mi tutor externo fue el que me dio estas ideas y y se logró saldar este problema que tenía porque sí he visto Fernando Ugalde también usa Panofsky para estudiar el arte rupestre pero se queda atrás con la semiótica que es que estudia puramente los signos y también en el análisis de Panofsky hay muchas cosas que se relacionan con la semiótica por ejemplo esto del análisis iconográfico iconológico está dentro de la sintaxis semántica y pragmática del análisis de la semiótica entonces yo veía que era mucho más avanzado que usar solo Panofsky porque también en la semiótica y su análisis de la gramática se involucra contextualmente las cosas se contextualiza el momento en el cual fueron elaboradas hay que analizar más cosas no solo la imagen como tal yo analicé el sitio las llamas las estudié la introducción de llamas para hablar y contextualizar todo esto que aprendí y con la semiótica fue arrojando estos resultados con la metodología entonces si hubiera usado Panofsky yo me hubiera quedado más atrás que usando la semiótica y también la semiótica de la línea pirciana te brinda mucha más objetividad que las otras teorías por ejemplo yo quería usar o combinar con la semiología de Sassu de la línea sauseriana del estructuralismo de Levi-Strauss pero cuando leí una crítica de Álvaro Martel en la investigación que hizo Lirogura en Francia del arte rupestre francés él decía que los bisontes estaban asociados a elementos masculinos y los caballos afenemeninos con el estructuralismo y la semiología de Sassu este modelo dicotómico el modelo dicotómico de significado significante y cuando él propuso esta teoría vinieron otros autores más y dijeron que con ese mismo modelo yo puedo haber dicho lo contrario que los caballos eran eran masculinos y los bisontes femeninos entonces se caía la teoría de la línea sauseriana es mucho más débil que la línea persiana que mantiene más objetividad si uno lee a Álvaro Martel y a y a otro autor ahorita se me fue el nombre disculpen y espero haber respondido su respuesta que su pregunta perdón que es fue muy importante para mi investigación sí gracias ¿alguien más que quiera hacer tal vez una una o dos preguntas más creo que no creo que no perdón abusaré la última en algún repositorio de alguna universidad está tu tesis para leerla o todavía no no sé sí ya una vez que yo ya culminé mis procesos en la universidad en la SPOL y se puede encontrar en el repositorio de la universidad en The Space ahí está está gratuito gracias bueno parece que no hay más preguntas sí entonces creo que podemos ir cerrando el evento Brian muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación y darnos tu tiempo y toda esta cápsula digamos de información relacionada con con tu investigación para tu tesis gracias también a los que pudieron unirse a esta sesión y participar creo que igual aunque no todo el mundo se haya animado a hacer preguntas nos llevamos mucho en qué pensar ¿no? a futuro en relación con este tema y también cómo lo podemos ir aplicando a esto de la simiótica entre otros a otras áreas de la arqueología como por ejemplo en el caso de la cerámica entonces gracias a todos y nos estaremos viendo para futuros eventos del club de arqueología muchas gracias ok sí gracias por la invitación y gracias por las preguntas estuvieron muy buenas en especial la de Roberto y yo les quería dar un consejo a mis otros compañeros porque son mis compañeros ahí están en la carrera de arqueología que siempre busquen un tema que les llame mucho la atención que les genere pasión porque para mí fue divertido hacer la tesis pese a todo eso que dicen que te hace llorar que vas a sufrir en cambio yo escogí un tema que me generaba mucha pasión mucha curiosidad por seguir expandiendo y se generó una investigación muy buena es un aporte bueno a la arqueología y esto les quiero compartir que busquen no esperen que un profesor les venga y les diga te doy un tema eso espero que no les pase sino que busquen algo que les genere bastante curiosidad y le den ahí esa línea muchas gracias gracias entonces con eso podemos dar terminado este evento y nos estaremos viendo gracias de nuevo a todos que tengan una buena tarde gracias 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 Gracias.